Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron afuera del Palacio de Gobierno de Oaxaca, en donde el gobernador Gavino Cue Montiagudo encabezó la 55 audiencia pública. Con pancartas en mano, los profesores y alumnos de la Escuela Secundaria General Nueva Generación demandaron una mesa de negociación con el gobierno estatal y federal. Manifestaron que luego de enterarse del cambio de sede de la audiencia pública, programada en una de las regiones de esta entidad, decidieron protestar en este evento para recordarle al mandatario la disposición que dijo tener al diálogo con el Magisterio Oaxaqueño. Y es que los profesores lamentaron que hasta hoy no exista una mesa de negociación acordada con ninguna autoridad federal ni estatal para exponer sus demandas pendientes. Es mi información desde la Ciudad de Oaxaca. Buenas noches.